bueno en este vídeo vamos a estar desarrollando el tema de enrutamiento como definición nosotros vamos a tener como base estos conceptos una red base ustedes ven costa rica méxico textualmente hice el proceso de mover paquetes de datos de un origen a un destino seleccionando la mejor ruta esta función estaría haciendo el router otro concepto o definición de forma práctica esto se ve y sería enviar paquetes de una red a otra de esta red de costa rica a méxico usualmente lo lleva a cabo un rotador router en este caso con este icono existen equipos de capa 3 como un switch de capa 3 que puede realizar la misma función que se necesita nosotros necesitamos un equipo enrutable o que maneje la capa 3 para direccionamiento tanto ipv4 como ipv6 ellos manejan dirección de red máscara de red siguiente salto nesco y utilizan la métrica para definir cuáles son las mejores rutas la tabla de enrutamiento esta vendría siendo una base de datos en la cual el router sabe cuáles son sus redes directamente conectadas o sus redes remotas en este caso este router estoy señalando sus redes directamente conectadas serían las de este switch con la del enlace entre routers y su red remota sería esta en caso de este router sería viceversa los tipos de rutas directamente conectadas rutas estáticas o dinámicas hay diferentes definiciones directamente conectadas es como la de este router con este switch estas redes directamente conectadas estáticas podría ser una ruta estática donde este router aprenda a la red de mexico apuntando a su dirección de red con su máscara de red y por el siguiente salto dinámicas aprendidas automáticamente por protocolos de enrutamiento o spf rip e igrp vamos a comenzar a trabajar con esta topología acá hay un error acá es 20 esto tendría que ser 20 y 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 con ello nosotros por lo menos ya tendríamos las direcciones ip y solo bastaría este hacer la parte de rutas estáticas y lo vamos a trabajar con rutas estáticas y y y y y y y y Y en el otro lado nosotros tendríamos algo como esto. Una vez hecho esto, aseguramos de configurar las direcciones respectivas a las PCs. Están correctas, verificamos el pin hacia el router, el pin hacia el router y ahora podemos hacer la configuración de PC a PC. Ustedes pueden ver, con eso ya nosotros estamos conectando la red de PC0 hacia la red de PC1. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.